que onda amigos del cyber show les vengo a presentar nuestra nueva consola premium pero porque es consola premium en primer lugar porque tiene palanca de uso rudo tiene ocho botones para que ustedes pueden jugar sin dificultad el nintendo 64 tenemos el botón select y está como las consolas esta consola puede mover más de 31 sistemas y aquí el buen es nos va a ser el favor de decirnos qué consolas y qué sistemas trae pues vas a poder jugar juegos de arcade clásicos como tortugas ninja como marvel versus capcom 2 como capcom versus snk y muchos otros también la atari 2600 clásica atari 7800 atari links bandai wonders one bandai wonders one color capcom play system 1 como 64 mattelin television beck 3 turbo graphics 16 nintendo game watch nintendo entertainment system famicom disc system nintendo game boy super nintendo nintendo virtual boy nintendo 64 nintendo game boy color nintendo game boy advance sammy atomics wave sega sg 1000 sega mark 3 master system sega game gear sega genesis mega drive sega super 32 x el poderoso sega dreamcast y por supuesto neo geo de peleas también tenemos neo geo pocket neo geo pocket color y el sony playstation clásico más de 17 mil juegos en 31 sistemas en nuestro tablero arcade premium y cómo puedes obtener uno de estos va a aparecer en ahorita en este momento nuestro teléfono de whatsapp para que se comuniquen inmediatamente con nosotros y le podamos apartar este bello sistema nuestras redes sociales son cyber show en youtube nesman 007 en instagram o facebook nesman recuerda que nesman se escribe con doble s les vamos a dejar otros vídeos en los cuales nos vamos a dedicar a ver los juegos a explorarlos y también las configuraciones de los mismos recuerden activar la campanita suscribirse y por supuesto darle like eso es el cyber show